Hola Lucía, muy buenos días, pues está en desarrollo esta visita oficial que realiza el presidente de China, Xi Jinping, a Venezuela. Una visita que se extiende por 24 horas y que representa el tercer destino de una gira por la región que se inició en Argentina, en Brasil, luego en Argentina, ahora Venezuela y que posteriormente lo llevará por Cuba. Se han realizado comisiones mixtas de alto nivel entre China y Venezuela, la cual fue encabezada por los jefes de Estado de China y Venezuela, Xi Jinping y Nicolás Maduro, respectivamente. En este sentido, fue anunciado por parte del vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, también ministro de Petróleo y Minería y presidente de la Petrolería Estatal, PDVSA, que la meta es duplicar las exportaciones de crudo a China para el año 2016 hasta en un millón de barriles de petróleo, un incremento del 100%. Lucía, que ya está dando mucho de qué hablar entre los venezolanos y el cual es visto con ojos de alerta por parte de la oposición venezolana, está de cara al proceso de endeudamiento que sostiene Venezuela con China, Lucía. Oye, Osmar, y hablando de otro asunto muy importante también, el asesinato de este alcalde durante el fin de semana, ¿cuáles son las novedades que reportan las autoridades? Mucha conmoción, Lucía, en torno a este caso, la noticia del homicidio mediante el uso de arma blanca del alcalde del municipio de Arizmendi, en el estado Sucre, cuya capital es Río Caribe, se trataba del alcalde más joven de la oposición venezolana y de la única alcaldía en poder de la oposición en esta entidad Sucre. Hay que destacar que ya se inició una investigación por parte del Ministerio Público e incluso fueron trasladados policías científicos desde Caracas hasta la entidad para avanzar con estas investigaciones, cuyo móvil que se maneja hasta el momento es el móvil del robo a su familia, no se encontraba en el lugar, se encontraba en Caracas. El alcalde fue asesinado en su residencia y pues eso derivó de una serie de protestas por parte de los habitantes de la zona, también hubo un pronunciamiento por parte de la mesa de la Unidad Democrática, condenando el hecho y exigiendo una investigación que esclarezca este suceso, Lucía.